El equipo de Portomón regresó al triunfo de la mano del base Alex Johnson, autor de 24 puntos. Mérito para un elenco que debió afrontar el encuentro con un extranjero menos, por la repentina partida de De Guara, factor que de acuerdo a los propios jugadores, los obligó a cambiar su forma de jugar, pero sintiéndose más cómodos, y con resultados que a la larga pueden ser más efectivos. Victoria para el local, Sobrancud, 74 a 64. Al otro día, desde un comienzo, el SEF sacó diferencias, que a la larga fueron determinantes en el triunfo, 70 a 61. Todos se pusieron el overall, corrieron la cancha, defendieron intensamente y en momentos precisos, sobre todo al inicio, el SEF logró asegurar. En la visita, como era lógico, lamentaron la caída, ya que después de un buen arranque, el equipo fue perdiendo peso, producto de las ausencias, lo corto del plantel y el mismo estado físico. De igual forma, Puerto Varas tuvo dos jornadas perfectas jugando fuera de casa, ante Puente Alto y Quilicura. Ahora SEF, a mitad de semana, recibirá en su casa a las ánimas en fecha pendiente, mientras que el fin de semana, Puerto Muni y Puerto Varas volverán a tener acción frente a los elencos valdivianos.